Ahora vamos a conocer detalles de una de las novedades que también llega. Hace unos días ya conocíamos de este libro, pero ahora vamos a profundizar porque además están los responsables. Estamos hablando de mitos y leyendas, 31 historias que se recopilan en un libro ilustrado bellísimo y que además estará a disposición del público. Nosotros hacemos contacto vía Zoom en estos momentos con Michelle Nogales, directora de la revista Muy Guaso y además está con nosotros desde Sucre, Cristian Rojas, quien es el artista y el dibujante de esta edición. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en Latidos a esta hora. Bienvenida, Michelle. Bienvenida, Cristian. Un gusto tenerlo desde Latidos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Nosotras siempre felices de compartir con ustedes en Latidos las novedades que tenemos. Cristian, bienvenido. Nos decían que tienes mucho que contarnos acerca de estas ilustraciones hermosísimas que ya están a disposición del público y que además podrán adquirir ahora también en la feria. Es así como ha sido todo el trabajo, Cristian, para ilustrar estas 31 leyendas, historias, mitos que se recopilan en el hermoso texto. Buenas noches, gracias por el espacio. Sí, bueno, ha sido un arduo trabajo durante 31 días, que más que todo han sido los responsables los de la revista, que han recopilado estas historias, estos mitos, leyendas bolivianas que tanto nos inspiran a nosotros los ilustradores, que somos bastantes los que hemos participado, no solamente yo, hemos sido muchos de diferentes departamentos de todo el país, que hemos sido inspirados por estas leyendas y mitos y que nos ha dado la imaginación para poder ilustrarlos durante estos 31 días. Y qué bonita manera de recopilarlo mediante este libro, que lo están presentando en la feria del libro. Buenísimo, Cristian. Michelle, ¿hubo un proceso de selección de las ilustraciones para complementar el libro o ya fueron dirigidas ya una vez que estaban escogidas cada una de las historias que iban a ser contadas en el texto? Sí, sí, totalmente. Te cuento que el libro nace justo del reto Gráfica Laca, como contaba Cris, que es un reto de 31 días, se hace durante todo octubre. Lo vamos a hacer este año también. Y pues como parte del reto tuvimos más de mil ilustraciones y dibujos de artistas de todo el país. Y de estos mil, pues tres jurados que fueron Agustina Rúcula, que ella es de Argentina, Bruno Rivero y... ay, se me está yendo la directora del MUSEF. Me olvidó el nombre. Elvira Espejo. Pero bueno, ellos tres... exacto. Ellos tres estuvieron con nosotras seleccionando las ilustraciones, los dibujos y pues como resultado tuvimos 31 que están en el librito, que aquí justo lo tengo, y lo van a encontrar en la feria a precio especial, 60 bolivianos más un póster de regalo. Un libro hermosísimo que llega en los próximos días a manos de los lectores. Luego vamos a hacer la invitación de esta presentación y yo vuelvo con Cristian, con el permiso de Michelle. Cristian, ¿qué fue lo que más trabajo dio de participar en este espacio de ilustrar? Pero, ¿cuál fue la mayor satisfacción también que me imagino que hubo muchas? Bueno, sí, el mayor trabajo es el compromiso, ¿no? La disciplina de hacerlo día a día. Durante 31 días yo incluso me retrasé, o sea, como varios artistas, pero estamos motivados con tal de terminar los 31 mitos y leyendas. Entonces, como pueden ver ahí, algunos de mis trabajos hice el tanga tanga, el caricari, y... Bueno, da para la imaginación todas las leyendas que están, y aparte que están situadas mediante, o sea, son regionales, digamos. Algunas son más del oriente, algunas son más del altiplano, otras son más del chaco. Entonces, es bien incluyente en todo sentido y da, pues, para la imaginación. Michelle, está más que claro la importancia que tiene este libro para recopilar la memoria histórica, la memoria oral, la tradición de nuestro país. Pero a entender de todos los que han trabajado, de todos los profesionales que pusieron su granito de arena para este libro, ¿cuál es la importancia que tiene, no solo para las nuevas generaciones, sino también para el país en general y para el continente, pudiéramos decir? Totalmente, sí. Justo para nosotras fue esa la principal motivación, ¿no? Que podamos recopilar esta tradición oral, esta riqueza cultural que tenemos en Bolivia. Y el proyecto nace de este impulso, de esta necesidad, junto con el artista Salvador Pomar, quien es ilustrador también, paseño, que está ahora justo en la feria. Y, pues, entre los dos vimos que existen historias muy potentes, muy bonitas, que reflejan nuestras raíces, que reflejan nuestros miedos. Toda esta diversidad que tenemos en Bolivia. Y cazarla junto con la investigación, porque hicimos un research de más de 150 fuentes documentales para redactar estas narraciones. Y, pues, juntarlo con el talento y con la parte visual, el componente visual súper potente de los artistas, pues, es como algo que hemos estado buscando y que creemos que puede ayudar como a fortalecer esta necesidad, ¿no? Esta cosa muy bonita de rescatar nuestras tradiciones. Efectivamente, así estamos convencidos que será. Ahora sí, al cierre de nuestro programa los dejo que hagan la invitación del día que se estará presentando, donde se estará presentando, la hora también, para que todos los interesados, todos los que estén de paso por la Feria Internacional del Libro puedan acceder a este texto. Y si luego de la feria también se puede encontrar en algún lugar. Totalmente, sí, vamos a estar en el stand de la ABCH, en el bloque rojo, segundo piso, E33. Ahí pueden encontrar el libro Grafica Laca. También va a estar en el stand de la Viñateca, en el stand de la Audacia Libros. Vamos a estar presentes durante toda la feria, los fines de semana y este 6 de agosto, con un horario extendido de 10 de la mañana a 11 de la noche. Y este 6 de agosto tenemos la presentación del libro. Ahí estaremos conversando con otras dos de las autoras que participaron con sus ilustraciones, además de Cristian, que será a las 6 de la tarde en el Sala 3, Álvaro Uridinea. Buenísimo. Nos esperamos. No sé si quieres, algo, Cris. Nada, solamente agradecer por el espacio. Agradecer por la cobertura, ¿no? Por este espacio que nos dan a todos los artistas y a todos estos medios que en realidad lo suelen hacer, que es en realidad la revista Muy Guaso. Y nada más, buenas noches. Buenísimo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Michelle. Muchísimas gracias por este espacio y ahí estaremos acompañando entonces el lanzamiento de este libro, imprescindible también para conocer la historia de nuestro país.